Buenas, pues he hecho un vídeo esta tarde contando un poco las novedades de cómo afecta a Cairo en esta situación y ahora resulta que mientras que venía del coche con mi mujer, ella va leyendo los diarios digitales, los periódicos digitales y se ha decretado el estado de alarma en España. Entonces todo cambia, el vídeo que he hecho va a la basura y nada, este breve vídeo simplemente para decir que no vaya a venir mañana nadie al taller ni entre semana a los talleres, no sé si está escapando el micrófono, ni a los talleres de entre semana porque la escuela está cerrada a cal y canto y mañana haré un vídeo bien hecho con toda la información completa porque claro, ahora no tiene nada que ver lo que yo había dicho con lo que pasa. Y bueno, básicamente eso. Hoy para deciros que la escuela está cerrada, las instalaciones de Escuela de Bonsai Online o de Cairo en están cerradas tanto para recogida de pedidos como para asistencia a talleres tanto entre semana como fines de semana y mañana pues haré un buen vídeo con la información actualizada y todo en condiciones porque el vídeo que he hecho hoy no sirve absolutamente para nada. Así que nada, cuidaos mucho, un abrazo, que un abrazo aquí así que no... que por internet no pasa nada y por favor, que mis mejores deseos para vosotros.